¡Preparados, listos! ¡Ahora! ¡Ahí comienza el desarmado! ¡Histórico! Nunca tuvimos tres en este desempate, ¿eh? ¡Perfecta! ¿Quién va a pasar a la final? ¡Détele alcanso! ¡Détele alcanso! ¡Détele alcanso! ¡Muy bien! ¡Ale, ale! ¡Ay, ha quedado una ahí adentro, Pachi! ¡Muy bien! ¡Eso va adentro! ¡Muy bien! ¡No me estás, querido! ¡Carta está complicadísimo! ¡Carta está perdido! ¡Me parece que Carna queda afuera! ¡No, no! ¡No digas eso! ¡No me enchufé! ¡No me enchufé! ¡No, no, no! ¡Ya tiene una! ¡Me tiene garra! ¡Vamos! ¡Ya tiene una! ¡Se quedó una rosa afuera! ¡Pachi, se quedó una rosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Qué boludo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Termino, Pachi! ¡No! ¡No, no! ¡Qué boludo! ¡Vamos, Pachi! ¡Voy a chequear! Voy a chequear a ver si están todas perfectas. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Todo en orden! ¡Muy bien! ¡Ahora nos desinfectamos todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos guayamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me lo comí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me lo comí! ¡Ay! ¡No! ¡Listos! ¡Ahora! ¡No me hagas esto! ¡Ay, por vos, mamá! ¡No! ¡Ay, por favorita! ¡Y a cómo te quedó esa lejita, la chiquita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡A ver, a ver! ¡Si cometió un error, Pichu gana directamente Karna! ¡Así es! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Ay, sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos, Mariana! ¡Que vos podés! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Vos se toque! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ahora nos ponemos! ¡Ahí vienen a desinfectar! ¡Está madura como talón de indio! ¡Ahí está! ¡Ya va! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Esta está bien, entonces! ¡Eh! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Está mal boca abajo! ¡Está mal boca abajo! ¡No! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Así es! ¡Entonces, señoras y señores! ¿Quién va para finales? ¡Pichu! 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 ¡Pichu!